El próximo 3 de junio se abre en el recinto histórico del Chateau de Fontainebleau, no muy lejos de París, la sexta edición del Festival de Historia del Arte que organiza el Ministerio Francés de Cultura. En esta edición el país invitado es España y el artista Miquel Barceló, que tiene en estos momentos dos exposiciones aquí en París, en el Museo Picasso y en la Biblioteca Nacional de Francia, va a pronunciar una conferencia inaugural. Y para hablarnos de este certamen que reúne profesionales y aficionados a la historia del arte, tenemos con nosotros a Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cervantes de París, poeta y especialista sobre todo en arte, quien va a ofrecer durante el festival una conferencia sobre fotografía española. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes. Y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encantado, como siempre. Permíteme, Juan Manuel, que explique antes que nada que has nacido aquí, en París, en 1953, pero que va a ser en Valencia donde vas a realizar tu actividad de crítico y de escritor. Pero me gustaría que nos contases cuáles fueron las circunstancias de tu nacimiento aquí en París. Bueno, la mención a Valencia fue durante un tiempo, pero yo he vivido en España, sobre todo en Madrid, y algo en Sevilla, y después cinco años que trabajé en Valencia. Pero mi nacimiento en París es debido a que mi padre, Antonio Bonet Correa, hoy presidente o director honorario de la Real Academia de Villas Artes de San Fernando, pues tras estudiar en Santiago de Compostela, vino aquí a ampliar estudios, a escribir su tesis, y entonces pues daba clases también aquí, y en concreto en la Sorbona, pues conoció a la que se casó con él, que es mi madre, que es francesa, rossellonesa, aunque nacida en Versalles, no en Fontainebleau, pero en Versalles, no está mal. Y entonces, bueno, pues eso hace que yo viviera los tres primeros años de mi vida en París, en la Rue du Chasmidie, en concreto, en el 6e diem, que jugara, por lo tanto, en Luxemburgo, de pequeño, y luego que viniera todas las navidades, veníamos a París, desde Madrid o desde Sevilla, lo cual era fantástico, porque en navidades siempre había muy buenas exposiciones aquí, yo las empecé a ver de la mano de mi padre, evidentemente, y siempre vi cosas muy buenas que me fueron ayudando a formarme, digamos. Y luego después, por parte materna, pues mi madre, aunque nació en Versalles, ya digo, pero es rossellonesa, y mis abuelos, ambos rosselloneses. También lo cual quiere decir que he pasado también los veranos siempre en Perpiñán. Es cierto que llegas a España sin hablar una palabra de español. Sí, sí, en el 57, que es el año de nacimiento en Madrid del Grupo del Paso, del cual he conocido a casi todos los miembros, pues llegué como un niño que hablaba francés, porque mis padres, para no liarme al principio, habían empezado solo con el francés, aquí en París. Cuéntanos, Juan Manuel, ¿qué fue lo que te llevó a apasionarte por el arte en general, y por la pintura en particular? Es una herencia paterna, porque mi padre es un historiador del arte muy importante, y por el roce con ese mundo, con los artistas, sobre todo en la época en que mi padre era catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, pues allí frecuentamos a muchísima gente, había pintores muy importantes, entre ellos Carmen Lafón, que hoy está también en la academia, entre ellos un pintor ya fallecido como Fernando Zobel, que fue el fundador del Museo de Cuenca, fue el primer museo con el que yo tuve que ver, y encima yo, en aquella época, aparte de empezar a escribir guirigas de arte, con 15 o 16 años, yo pintaba, tenía la temeridad de pintar. O sea, pinté en equipo con otra persona fallecida, Kiko Rivas, que también se dedicó después a la crítica, pues hacíamos un equipo múltiple, pero ahora hacíamos un múltiple de nosotros dos nada más. Era la época del equipo crónico, ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, llegamos a suponer hasta en buenas galerías, pero bueno, pudo al final la teoría, la escritura, el llevar galerías, luego después escribir, en aquella época era el Correo Andalucía, después en El País, en El Mundo, en el ABC, en fin, en diversos sitios, y luego finalmente, pues, di el salto, digamos, a la gestión de museos, con el IBAM primero en Valencia y después con el Reina Sofía en Madrid. Cuéntanos, Juan Manuel, perdón, ¿qué se siente cuando a uno le proponen dirigir un mastodonte como el Reina Sofía? Pues, mucho miedo al principio. Tuve la suerte de empezar en un museo de dimensiones más pequeñas, como el IBAM, que era un museo muy experimental, muy bien conjuntado de equipo, con unas líneas de trabajo que estaban, vamos, que eran muy nuevas para la época, en la cual se combinaba lo contemporáneo con lo histórico, en el cual se combinaban las diversas artes, en el cual era un museo que tenía mucha atención, por ejemplo, al material impreso, a la presencia de los artistas en el mundo del libro de arte, o sea, en la época de los futuristas o los cubistas, todo ese tipo de cosas, hace que le tenga un especial cariño a mi época del IBAM. La época del Reina es una época que también le tengo, en fin, cariño y respeto, porque es un museo, bueno, que cada directora ha aportado lo que ha sabido aportarle a ese mastodonte, como decías, es verdad, un equipo enorme, pero, desde luego, es una responsabilidad, claro, porque es la colección nacional, hecha con muchas dificultades, porque España no quiso a sus artistas, ignoró a muchos de los que se habían marchado fuera, Picasso, Juan Gris, Julio González, Miró, todo eso llega con la democracia, realmente, al museo, escasísimos ejemplos había antes, ¿no?, o sea, en los museos nacionales, con lo cual, es un museo que ha costado mucho construir entre todos, y le tengo, por lo tanto, también una gran devoción a ese museo, me parece que es el relato, digamos, nacional, como lo es aquí el Pompidou, y, bueno, pues lo que más te impresiona en ese sitio es, de repente, pues poder acceder al cuadro, por ejemplo, de Dalí, que fue propiedad de Federico García Lorca, y poder incorporarlo a la colección, eso fue un sueño realizado, o incorporar un montón de obras de Juan Gris, o incorporar el primer rozco que entra en ese museo, dedicarle mucha atención al arte latinoamericano, fue un reto que yo, es de las cosas que estoy orgulloso de haber contribuido a que se conociera, pues, el arte argentino, o el arte brasileño, o el arte mexicano, el arte brasileño, por ejemplo, apenas se conocía, y hoy está cada vez más en el candelero, es quizás la escena emergente a nivel mundial más interesante, a mi modo de ver, quizás sea la brasileña. Juan Manuel, esos museos creados a principios de este siglo ya, han cambiado la faz de las ciudades españolas, ¿no? El Guggenheim ha revolucionado Bilbao. Es un ejemplo, pero hay otros, o sea, que en el IBAN mismo de Valencia se ve cómo la ciudad se puso en el mapa, otro museo con el cual he tenido una relación muy estrecha, el CAM de las Palmas, lo mismo, el Meillac en Badajoz, en fin, hay una trama que hay gente que piensa que son demasiados, pero es que partíamos de un atraso considerable, partíamos de un cierto páramo a ese nivel. Solamente estaban los museos generalistas de bellas artes que abarcaban todos los siglos, el de Madrid de arte contemporáneo tenía esas lagunas que solo el reino Sofía pudo llenar, y entonces, en ese sentido, yo creo que hemos recuperado el tiempo perdido, y yo soy de los optimistas, en el sentido de decir que esa siembra, pues ahí queda. Por supuesto, luego han tenido dificultades, pero prácticamente ninguno ha cerrado. Lo que han tenido es que moderar su actividad, reducirla a veces quizás demasiado, pero ahí queda, y eso, unido también a la proliferación de facultades de bellas artes, que también antes había escuelas y eran muy pocas, unido también a los premios de pintura o de otras disciplinas artísticas que han proliferado por toda la península, hace que el artista, digamos, tiene bastante más apoyo y bastante más capacidad para formarse y para informarse de la que tenía en la época que yo empecé en este mundo. Juan Manuel Bonet, desde 2012 eres director del Cervantes de París. Venir a la capital francesa ha sido como una vuelta a los orígenes quizás. Absolutamente. Por supuesto, yo estoy muy orgulloso, digamos, de estar defendiendo nuestro idioma y nuestra cultura y las culturas de las demás lenguas de España y también de toda Latinoamérica en una ciudad como esta, que es una ciudad que se caracteriza por estar vinculadísima a nuestra historia. Lo está por el exilio político de tantos y tantos desde tiempos remotos. Desde luego, yo en una ocasión que estaba investigando un poco sobre el comienzo del XIX me encontré una frase muy, muy curiosa de un policía francés de los años del romanticismo que decía que estaba siguiendo a unos españoles y que ya se había hecho un lío, que no sabía si eran liberales o absolutistas, porque cambiaban de bando, porque era muy complicado. Es decir, aquí se exiliaban los de un signo y los de otro signo. Yo he dedicado mucha atención a los diversos exilios y hemos hecho muchas cosas sobre exiliados muy conocidos como José Mprún o como los pintores o como otros, pero hemos también hecho una cosa sobre los exilios de Isabel II y Carlos VII. Es decir, dos reyes, una reina y un rey disidente y los dos estaban en París, coincidieron aquí y se veían aquí cuando en España se mataban entre ellos. Entonces, es decir, realmente esa dimensión es muy importante, la dimensión de la aportación de España a la cultura francesa, del hecho de que nuestra música nacionalista, los Falla, los Granados, los Turina, los Albenis, todo eso se forja aquí, prácticamente es que nace aquí eso. Luego Baroja, Azorín, Ramón Gómez de Serna pasa por aquí, Unamuno pasa por aquí, bueno, las rutas Cervantes, que varias veces hemos venido aquí a hablar de ellas, pues son precisamente una manera de visualizar lo mucho que ha tenido que ver París con la cultura española, la importancia enorme de París para la cultura española y de también el aporte español a la cultura francesa. Aquello de Picasso, pintor francés de origen español, que es un poco verdad, porque no le hacían caso en España y por lo tanto nos merecemos un poco ese calificativo. Y luego la dimensión en la que yo insistiría también, que también está en las rutas y en muchas de nuestras actividades, es la dimensión latinoamericana. Es decir, realmente en París también se ha forjado muchísimo de lo mejor de la cultura latinoamericana. Octavio Paz, César Vallejo, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, García Márquez, Vargas Llosa, etcétera, todos estos nombres, varios de los cuales trabajaron, por cierto, en esta casa, Vargas Llosa, Sarduy, tal. Pues toda esta gente, muchos de ellos han dicho, Cortázar lo ha dicho y muchos otros lo han dicho, que se sintieron latinoamericanos en París, que fue donde se encontraron entre ellos y donde además tomaron conciencia de su latinoamericanidad, tomaron conciencia de sus raíces. También pasa lo mismo, por ejemplo, en pintura. O sea, Joaquín Torre García, uruguayo, de origen catalán, es en París viendo el Museo del Hombre, viendo una exposición de arte prehispánico, donde decide convertirse en un artista moderno con raíces prehispánicas. Muchos poetas han pasado por París y han vivido aquí en París. Este es tu caso. Acabas de publicar un compendio de tu poesía que has bautizado como Vía el labirinto. En italiano, sí. Como amante de la pintura, imagino que tu poesía debe ser muy visual, ¿no? Sí, lo es y no lo es. Es muy laberíntica. Precisamente he elegido una calle que cuando quise enseñársela a mi mujer en un segundo viaje a Silacusa, no fui capaz de encontrarla. Normal, ¿no? Porque con ese nombre estaba perdida en el labirinto de Ortilla. Y entonces, bueno, es una poesía generalmente de formas breves, de instantes, de instantes vividos. Habla de lo que habla siempre la poesía, del paso de la vida, del amor, de los viajes, del envejecimiento, de las ciudades, de las nostalgias. Y es una poesía en la que también se habla de otra poesía, es decir, de obras ajenas. Y hay también una parte, no enorme, pero hay una parte que está inspirada en pintura. Con lo cual, efectivamente, el ser crítico de arte, como lo han sido muchos poetas, o sea, es decir, pues en España, Cirlot fue uno de nuestros mejores críticos de arte y un gran poeta. Y Ramón Gómez de la Cherna, que no era poeta, aunque solo publicó dos poemas, pero bueno, era poeta de la prosa, pues escribió muy bien sobre pintura. Y lo mismo pasa con Octavio Paz y aquí en Francia con Apollinaire. Yo me inscribo en esa tradición, pero no tengo una enorme cantidad de poemas sobre pintura. Tengo unos cuantos. Tengo, de repente, un poema sobre Bonnard, tengo un par de poemas sobre Ramón Gaya y su Murcia. Luego tengo algunos poemas sobre fotógrafos, sobre el fotógrafo Checo Sudek. Tengo un libro entero que está metido aquí y además las fotos están incorporadas con Bernard Plosu, un gran fotógrafo francés. Y es un libro que se llama Nord-Sud, como se llamaba el metro que unía Montmartre con Montparnasse, que fue el título de una revista de Pierre Reverdy. Pues en Nord-Sud, 30 fotos de Plosu son objeto de 30 poemas glosándolas. Y en ese caso, como realmente el poema dependía mucho de la foto, no los he querido separar. Y he convencido al editor de que esas fotos sí se produjeran. Otros libros que he hecho con artistas no he puesto las imágenes. Pero en ese caso, es que a lo mejor de repente era un poema sobre Marsella en los años de la ocupación alemana y la destrucción de su puerto, del Vioeport, todo eso. Y entonces ese poema, tenía que estar en una foto que era una fachada con las persianas todas cerradas, muy marsellesa, con la palabra souvenir en una vieja tienda, medio borrada la palabra. Si no estaba la foto, el poema para mí perdía. Bueno, en fin, ha sido un homenaje también meter los poemas al lado de las fotos que nos han inspirado. Juan Manuel Bonet, volviendo al Festival de Historia del Arte que se va a celebrar a principios de junio en el Chateau de Fontainebleau. ¿Qué supone para el arte español ser el país invitado en un festival como este? Yo creo que está muy bien. Realmente, tanto la Consejería de Cultura de la Embajada como nosotros, cuando nos vinieron a hablar Pierre Rosenberg y Annick Lemoyne, que es un pope de la cultura francesa, ha sido director del Louvre, es el gran especialista en Poussin y en Chardin, pues este hombre, tan venerable y tan importante, decide que es España y Annick Lemoyne ejecuta un programa con él, con el Instituto Nacional de Historia del Arte, que fue una institución fundada en la década pasada y que recoge toda una herencia importantísima de historiadores del arte franceses. Los ha habido, además, muy importantes que han mirado atentamente al arte español a lo largo de toda la historia. Ha habido muchos, muchos historiadores del arte francés que han mirado hacia España. Yo he conocido a algunos de ellos, por ejemplo, a Paul Guinard, que fue el que dijo Zurbarán, o el pintor de la vida monástica. Mi padrino era Georges Gallag, que era un historiador también de románico, y he conocido también a Elila Humbert, que fue uno de los maestros de mi padre, que también era un especialista en arte medieval español. Con lo tanto, creo que es una gran tradición la del hispanismo francés en materia de historia del arte. Y, bueno, pues ahora, en este caso, hay una mezcla, en efectiva, tal como se ha planteado, de tradición y modernidad. La modernidad viene dada por el hecho de que se invita para inaugurarlo a un artista vivo, al artista vivo español más internacional, más realizado aquí en París, que es Miquel Barceló, que, como lo recordabas, pues tiene dos exposiciones ahora mismo en la ciudad. Y, bueno, pues invitar a Barceló es todo ya un pacto y pris, ¿no? Y luego después se va a hablar de la risa, porque es el tema del año, digamos. Y, claro, la risa española, pues enseguida, cuando empezamos a hablar con ellos, pues surgieron sobre la mesa Goya, o el humor negro, surgió Miró, un humor mucho más jovial, y surgió Picasso. Y al final, por ejemplo, a Picasso lo hemos llevado, bueno, en concreto, hay una intervención en torno a Picasso escritor, que es menos conocido. Picasso tiene una obra de teatro de esternillante, que es el deseo atrapado por la cola, y luego tiene poemas automáticos, absolutamente caóticos, con un idioma muy, muy suyo, y, bueno, sobre eso se va a hablar, se va a hablar, ya digo, de Miró, se va a hablar de Picasso, pero luego se va a hablar de Velázquez y la gran exposición que le dedicó Guillaume XV en el Gran Palais, que ha sido un hito. Se va a hablar de Sorolla, que va a estar durante el verano en el Museo del Impresionismo de Giverny, se va a hablar de La Dama de Elche, que es un tema donde están mezcladas historia y política, porque es una obra que se va a contar cómo acaba llegando a España en la Segunda Guerra Mundial, entregada nada menos que por Petén, por lo cual hay mirada artística, pero también mirada histórica, se va a hablar del arte latinoamericano y el arte español, se va a hablar de pintura románica, se va a hablar luego también de temas como los museos de hoy, hay previsto un diálogo de espejos entre Louvre y Prado, se va a hablar del coleccionismo actual, se va a hablar de la fotografía, como voy a ser yo con Ana Malagrida, que es una fotógrafa catalana afincada aquí, muy interesante, y yo voy a hacer un programa un poco más histórico, se va a hablar de las fundaciones privadas, que en España han jugado un papel enorme, pues la Marc, el Coqueto, la Caixa, Maffre, ese tipo de fundaciones, yo creo que bastante completo. ¿Esos días para ti te vas a sentir como Pedro por tu casa en Fontereblo, nada más y nada menos? es un sitio con muchas sombras históricas españolas, ¿no? De Reyes, por ejemplo, desde Carlos V hasta Alfonso XIII, ahí están sus sombras, pero yo creo que va a ser muy bueno que, bueno, nuestros pintores, digamos, y nuestros escultores y nuestro patrimonio en general, y el esfuerzo que España ha hecho, pues, porque exista una infraestructura mayor hoy en día, va a estar, por ejemplo, también Alfredo Pérez de Armiñán, que es el director del Patrimonio Nacional, es decir, todo lo que depende de la corona, precisamente, que ha estado, además, hasta hace poco aquí en París, siendo el número dos de cultura de la UNESCO, pues es muy bueno que vuelva para hablar de esto, va a haber historiadores del arte franceses, por ejemplo, Laurent Le Mans, que hoy dirige el Museo Picasso, va a estar allí, bueno, va a estar Kienz, que es el comisario de la Fuerza de Velázquez, va a estar Stoichita hablando de Goya, es decir, yo creo que, en ese sentido, hay una mezcla de gente que viene de España y de gente que está aquí, yo auguro que sea un acontecimiento bueno, sé que las ediciones anteriores dedicadas, por ejemplo, a Italia o a Holanda han sido muy buenas. Apasionante, seguramente, para todos los aficionados al arte. En fin, pues ya lo saben, el Festival de Historia del Arte en Fonteneblo tendrá lugar los 3, 4 y 5 de junio, muchísimas gracias Juan Manuel Bonet por haber estado aquí con nosotros y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo hoy en día, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Juan Manuel y permíteme agradecer también a Jonathan Bretty su realización sonora y visual de esta emisión. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.